Perú, suenan las guitarritas peruanas, que bonito tema, se llama la cumbia, o yuki Ahora vamos a bailar con los chipis internacional y que suenen las guitarras peruanas, vamos a bailar Baila para el Perú y América, los kit internacional de Suyana Para mi hermosa Susy Para el Perú y América, los kit internacional de Suyana Y la palajeo, leximalía Buen pagar Ahí va la guitarra Para el ser Roberto Sabor Angélica Schone, con mucho amor Accesorios micro, de la colonia Mercado Zapata Ahí va Este tema dedicado para mis papitas, mi Sabor El más sabroso El más sabroso Y los kit internacional de Suyana Los kit internacional de Suyana Para el antiguo Y la cumbia Para el tío Ahí va con el sabor para el lado Del barrio de Jesús Somor Rocío Para la pequeña De chicas sexy sabrosas Alecina Casable Disgo Marimo, yo sigo la Sandy Mis amores La bella Ponce Este tema se lo y con mi excusa La banda burra Para el expulsas Ajá El más sabroso Cumbia, cumbia Vengan el Rudy y el Juan Verde sabroso Romero Vargas Para la flota Veletelos Malditos de la Juárez Con la Citeo Primos Plus San Agustín Calvario Para el Mose El Isaac Castillo Y los chamacos Alegría Con los cuello negros El más sabroso Dice para ti Chalatino Y Gepi En Atlixco Enseguido Amsterio El más sabroso De Suyana Y la cumbia Oyuni Desde el Perú Fue pa' ya Fue pa' ya Ani Julio Amor Amor Yohana Logos Y la pequeña Fanny Ven que salve A la fecha Por el Panchito De San Antonio El Panchito De San Antonio Salud Con la toda De Sación Doble A Ale Lupita Chuflaquita Pinto Papas Duercas Coquetita Mati Parrisitas Pared Junior Esta noche Presente Soy El increíble Sonido Samurai Amén Más Más Dice siempre Con el odio Perfecto Dos hijos De Quinto Patio Ángeles Del Imperio El sotaque Tyson Julio Julián, Millo y Julián, va a olvidar la 29 maldito barrio de Anarco, la hermosa Jessica, Muñoz, amor amor, adicto al más sabroso, el más sabroso, el más sabroso, muchos dicen que te apoyan y no salen de sus pueblos, mi chamaco es Panterita, y su pequeño Arturo, toda la maldita dinastía Rosas, Ligas doblefes de Ansececa, hermosa Dianis, Pechecari Genia, Taquesita Citea Blackis, Pumaiza la pequeña Nancy, Chapulini Fernández de Zamba, para gemelos de Ansececa, Edwin, Somor Jessy, Santa Bárbara King, para el Checador Corrupto, Enzapachito KTB, Vaquiquitro Bonita de Xionaca, Valtavid, Somor Cianis, Parrojitas de la Tostó, el más sabroso, Malditos Cuervos, siglo XXV, y sacados, el más sabroso, para todos los cajeros del sabor San Pablito Xochi, Xochi Pihuacán, el precioso Matías, y su papá es Joven, Alexia Cristia, el más sabroso, Venga para el César freestyle Morin', para el doble este, la guitarra, para mi niña, laarponz caen alera, su bebé que viene en camino El famoso Chalamoto de chamacos rebeldes Para Caen y los Judas de Momox Van Que ya se pasa a la veteran, siempre Samurai El increíble sonido Samurai Son globos supersónicos Es que el Bubu Junior Chulo el Zamor Lini Mondragón Panes Coria Zamor Dulce El Pollito Yair Happy Pollito Bono One Chipo Clubos La Pazona Y el Garrote Si señor El Mazabuco Para Vicky y Mateo Vamos a ver Dicen Venga para Chucho Y los Judas de Choneca Y la Cumbia Yuki El Mazabuco El Mazabuco Maestro El Mazabuco Para la Región Para mi señora Rosita Con sabor Para Vicky y Mateo De Cagalote Pé Vamos a ver Para Dexter Temer Y la Patrona Tarnita Mirelli Allí en Casita BR7 Romero Valga Rudy Iker Güero Don La Macaba El Somor Azúes Alex Gato Chipa Cuber El Pichado Valen El Frog El Saloche El Mazabuco Vamos a ver La Cumbia Yuki La Cumbia Yuki Salón para las Naciones Unidas Rimos Plus San Agustín Calvario Inseparables MC Calvario La Flota BLT Don Ancitra Malditos de la Juárez El Mazabuco Venga Salve Salón para la Hermosa Cris de Perrote Pequeño Tadeo Y toda la Imperio Sabroso El Perrote Veracruz Te mando un choco sabroso Por favor Ponte la Cumbia Colombia Palomalitos Cuervos 5.25 5.25 La Cumbia Yuki Para Parque Vicky Tejeda El Sonido Sin Chamba Vale Cacim Siempre Amigos Siempre Unidos Se va La Cumbia Oyuki El Audio La Música Y El Sabor